Los nuestros, los nuestros patéticos. Hay otra teoría. Como estamos medio desprotegidos, cualquier piguchi viene y se tira contra nosotros por un poquito de prensa, digamos. Esa es otra teoría. Pero bueno, como una manera de blanquear. Como vos sos chirusa, las peleas son chirusas. Podríamos poner bendita chirusa de enero. Por eso nos peleamos con todas estas, mirá. Alguien está manejando a Lopador. Generalmente, en el verano, la cosa está bastante pelusa y tranquila en lo que a la tele refiere. Pero este veranito en particular, en Bendita estuvo bastante agitada la cosa porque nos agendamos un pequeño lote de enemigas. Y no saben lo preocupados que estamos con todo el chirusaje este que no nos quiere ni un poquito así. Comenzando por la Amalia, la periodista Granata. Bastante duro el informe de Bendita. No te quieren, ¿no? No, sé. No, más o menos. No sé si me quieren o no, pero me da gente resentida la que hace los informes. ¿Por qué decís eso? Porque es como con mucho resentimiento y muchas ganas de ser como las personas que se ponen en los informes. Eh, imagínate. Es lo que da al televidente. Pero vos sabés que... No, ¿sabés que no? Yo veo, Bendita, y me invito a los informes. Pero además, lo que se... ¡Aguante, Bendita! Se necesita para un informe así, es un poco de picante, un poco de... Pan, salame... De generar polémica. Vos sabés muy bien. Me dar un cachetazo a esta idiota. Esta gente es muy resentida. Más o menos. ¿Cómo vas? No sé qué tiene conmigo. Sí, yo es la mejor con ella. Eso se lo podés hacer creer a un chico de cinco años. Porque me da, me da, me da... ¡Un chorizo! Y ahora te mata. No sé. ¿Qué sé yo? Da como a resentida. Me da gente resentida, resentida. Da como que no puede ver que otras personas jóvenes crezcan en el medio. ¡Juí, rabicho! Mará, ¿qué te creíste que sos? ¿Qué te pasó en la vida? Me llama eso, a resentimiento y envidia. Me da gente resentida, resentida. Hablar es gratis en este país. Es una gente resentida. A Ani la escucho hablar y me da una señora resentida. ¡Perdón! ¡Pero tengo las bolas llenas! Claro. ¡Claro! ¡Claro! Ella se tendría que ver en los tapes y escuchar que no da a una periodista que está opinando sobre un tema, da a una mujer resentida y nerviosa. Tal vez esté celosa. Estamos hablando con un artista, ¿ok? Ella tiene una carrera celosa de mí, es como muy mediocre. Cuando vos te hacías pis en la cama, pis en la cama, tú ya la aburabas del periodista. Bueno, otra que se sumó a la lista de chiruzongas ofendidas con Bendita fue Rocío Marengo, que ahora desde su lugar de conductora de televisión nos puso los puntos. ¿Y de qué manera? Y sí, Doña, así como lo oye, ahora cualquiera conduce un programa, ¿vio? Bendita habló de nosotros. Hablaron de la televisión provincial en la televisión nacional. ¡Ojito, eh! Este es el informe y después vamos a debatir y le vamos a contestar desde acá, desde Rocío de Verano. ¡Porta tres carajos! Hola, Ro, acá te traje dos chicos que van a estar... ¿De qué signos sos? De cáncer. No, fui muy rápido, ¿no? ¿Cómo? Bueno, que al toque le digo que de qué signos sos, es como que... Sí. No, otra vez, otra vez, disculpame, estuve mal. Ay, justo me agarrás limpiando. ¿Qué hago? ¿Les pego un martillo? ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Todo bien? ¿Cómo te llamás? Santiago. Ah, ¿venís siempre acá? Vengo siempre, ¿vos venís acá también? Este país de aparato. ¿Vos cómo te llamás? Yo Bernardo me llamo. Te voy a buscar la conocida, no sé. ¿De dónde? Capaz que te soñé. ¡Ah! Rocío de verano se llama el programa, en QM, no sé... Y el pelado es buenísimo. ¿Quién es el pelado? El pelado que la copa y que parece fierita. ¿Se entiende? Tres o cuatro palabras siempre. Alucinante, espectacular, brillante, brillante, increíble. Increíble. Sí, pero para las nenitas chiquitas que se usa esta temporada. Te da claro. Es impresionante. ¿Qué mentiras? Bendita habló de nosotros. Hablaron de la televisión provincial en la televisión nacional. Alucinante, espectacular. También existe determinados panelistas que quieren, por tener un minutito más de fama... Creo que se equivocó, creo. ...o por generar algo, una noticia, tiran mala onda cuando realmente no lo piensan. ¿Cómo? ¡Ah! 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 Entonces, para generar el debate, una tira buena onda, la otra tira mala onda y ahí se genera el debate. ¿Qué personalidad que tiene? Encuentro pocos panelistas preparados. ¡Ay, por Dios! Encuentro mucho cancherismo en la televisión. ¿Qué es este tipo? Si son críticas constructivas, las tomo, sé que es un programa con humor. Yo entiendo el humor de Bendita. y los respeto y yo también los miro, pero... no me cedes, no me cedes, pero... No, 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 cualquier cosa yo voy a la jaula, yo no pego en otro lado. Pero la verdad que no voy a permitir que se metan con algo que a mí me costó. Son drogones. Que hago con mucho amor y que... que saquen fragmentos y partecitas de segmentos del programa. Lo que pasa es que es una manga de editores que no están bien de la producción. Que nada, que ahí editado queda como todo colgado de una palmera y no es así, es un programa que tenemos de todo. Tomate, queso, huevo duro. No me gusta que se hayan burlado. Panelistas que nunca van a llegar a tener un programa y les guste o no les guste, yo, humildemente, el canal apostó a mí y hoy tengo mi programa. Ella empezó a chichonear un poco. Pero todavía no es ni Ventura, pero agradecí que tenés el mismo apellido de Luis Ventura porque ni siquiera te registraría la gente. Te está miriendo, te está miriendo y mirando. Podrías llegar a ser prima de Luis, pero ni siquiera es prima de Luis Ventura, nada, es una señora panelista que siempre tira mala onda, que siempre tira mala onda, siempre tira mala energía. La verdad, yo la respeto, está todo bien, pero algún problema debe tener que estar tirando tanta mala onda. Aguante, bendita. Y si bien el loro barranquero no es una nueva enemiga del verano, por el contrario, es bastante vieja, también anduvo pasándole plumero a su mediático perfil, ya que si no hace un poco de prensa con nosotros, no las nombra ni el loro. Es verdad. Que ni entre los loros le tienen simpatía. No, todo mal con todos, porque son todos unos chupitos de Vuto Casela, pero obvio. Pero obvio. Pero no por eso es que yo dije nada de maquillaje de ellos sin conocerlos, te digo la verdad. Claro que sí, por supuesto que sí. El único que me cae para la miércoles es el periodista deportivo devenido en Chimentero. que le va bárbaro y vamos a salir en Bendita, bueno, un besito, Casela no puede vivir sin mí. ¿Tienes tanto? Bueno, 40 minutos, algo de botonero para medirle tanto a Casela. Pará, ¿qué te creíste que sos? ¿Qué te pasó en la vida? El productor de él se toca cuando ve mis tapes. Me carcome la cabeza de la chuta. Porque, viste, doy una mínima, no te notas y te hacen 45 minutos con el loro barranquero, todo eso no me sumó. Y se nota mucho. Me hizo más famoso, la gente por la calle me conoce gracias a Beto Casela. Le debes a ti. Le debes a Bendita un poco tu carrera. ellas me deben a mí. ¡No, no, 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 no! ¿Qué carrera? No tengo ninguna carrera. Eso no te quepa la menor duda. Después, igual te digo, la verdad, solamente laburo con el número uno. A mí no me parecía Tinelli, la nada. Te llama a Beto. El dar odio me parece que está buenísimo. Beto te dice, venía de radio conmigo. ¡Nunca! No, no me gusta la gente que labura con los secuentes. No me gusta la gente que agrede al... Señora. ¡No! ¡Nos miras! ¡Somos millonarias y las c*** agreden al señor. Yali. Me gusta Dita Armida. ¡Qué lástima! ¿Qué te cae mal de Dita Armida en pocas palabras? Escuchen, escuchen. ¿De qué vayasó? ¿Con vinetitas mustias? C***. Sí, pobre. No la conoce nadie y no sabe ya qué hacer para llamar la atención. ¡Cómo va! Ni así todo no puede convertirse en mediática. ¡Cómo va! Pobre. ¿De qué trabaja además de ch*** lo de Dita Armida? Es panelista de Bendita TV. Por eso te digo además de ch*** lo de qué trabaja. Panelista de Bendita TV. No, eso es ser ch***. Me iría, me iría bailando, me iría por ir al carnaval de Guolehuaychua. Hablando de eso, papel patético con la tetita mustia. Para la leche. Con el carnaval de Guolehuaychua y Dita Armida. Por favor, no se muestran. Para la leche. Con mi tetita mustia. Un top, ¿no? Esa. No, no. Muy deprimente. Para la leche. Así está la cosa, Doña. Parece que el verano vino movidito y nos regaló un par de despelotes con este lote de chirusas. Y lo único que nos deja como conclusión es que tenemos que levantar un poco más el perfil porque la verdad que venimos bastante berreta de enemiga, che. A estas tres. A estas tres oxigenadas. A las tres medio. No les tenemos miedo. Las vamos a atender. Mis compañeros. Ah, no, no. Yo no tengo. Ah, no. ¿Era por nosotros? Ustedes las van a atender. Empecemos por ítem. Vamos. Punto tres. Yo arranco con el punto tres. Dale. Le quiero decir a la señora, yo no me acuerdo ni el nombre, como es Yanira Latorre, que no te conocen por menina, te conocen por quilombera. Si te la pasas, Armando Quiloma por todos lados. Ahí está. Sí. ¿Escuchaste, Yanni? Ahí está. A ver, ¿quién más? Amalia Granata. Amalia Granata, escuchá. Amalia, querida, el tema era con teto, no era con vos. No, no, no. Vos me pegaste a él. No, yo a vos te quiero. No, 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 no. Es que esto te sobreestima. Hágase caso. Te trató como si fueras Mónica Mianovic. Es verdad. Mónica Gutiérrez. Como si fueras, qué sé yo, Oriana Falachi en otra época. Era así. Entonces yo dije, bueno, no, bajemos un poquito, tampoco tanto. Es una piba interesante, agradable, que puede saber, está estudiando, pero tampoco la pavada. Era un tema con teto, es una clara de este programa que no tendría que salir afuera. ¡Ah! Yo pensé que eras joven. Y canse. ¿Alguien más? Falta una, falta Rocío Marengo. No, Rocío Marengo se reconcilió con nosotros. Sí, nos mandó el tweet. Estamos divinos. Hasta que diga que acá en los cortes hacemos algo raro. Ahí, entonces, vamos al juego. Momentáneamente estamos amigados. Momentáneamente. Miros dijo, pará, dijo que muchos panelistas de acá nunca van a tener programa propio. Es cierto, y además, no lo queremos. No, claro, no queremos, no queremos. Y segundo, hay varios que lo tienen. Yo no lo quiero. Sí, Hace 14 años. No lo tienen, obviamente. Pero se llama Ani de verano. No, porque una cosa es cuando el programa propio tiene mucho más contenido. con tu nombre en el título. Claro, es cuando llegaste. Rocío. No quiero pasar las cuatro estaciones. Pará, ¿cómo sería? Ani, Ani, ¿cómo sería el programa de Ani? Ani, no, de verano no. Ani Otoñal. Chicos, ¿qué es eso? No, pero no sé. Ani, Ani Mate. Porque ella se mezcla en la política. Ani Mate. Pásica todo el minoreo. Ani Mate. Una quiero cortar. Fue para todos ustedes que son los titulares, yo soy suplente, a mí nadie me dijo nada. Lo voy a defender al que se sienta en esta silla, que es Gastón, al que Janina La Torre, la única crítica que tiene para hacerle es periodista deportivo devenido en Chimentero. Es verdad. ¿De dónde viene Janina La Torre, digamos, devenida en periodista de espectáculo? Janina, querida, ¿de dónde venimos? Mejor no importa. Y estamos hablando del deporte, como si no hubiera chismes en el deporte. Claro. Que debe ser el tema con más horas de radio y televisión solo sobre chismes. Claro. Ojalá todos los panelistas tuvieran un, todos los paneles tuvieran un Gastón Recondo, este, un tipo... Ya con uno tenemos suficiente. Y otra cosita, el Marengo. Yo lo quiero. Yo también. Yo lo voy a... D'Alessandro, a Rocío Marengo, ¿no le pones fichas a D'Alessandro? Absolutamente. Totalmente. Me parece que ese es un entuarto a D'Alessandro. A la Marengo, hay que decirle que gracias a Dios que te dedicamos tres minutos en un programa. Tampoco vamos a hacer todo un compilado del resumen de verano. Gracias a Dios que hacemos solamente un poco. agradezcamos que tiene un programa también. No. Es un idihuelta. Es trabajo, es trabajo. Estamos contentos. Unes recontentos. Con su.